Leo Soriano 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 Confiado estaré, tú eres el centro, y aunque se levante el mar, confiado estaré. Aunque los vientos soplen fuerte, yo confiado estaré, tú eres el centro, y aunque se levante el mar, confiado estaré. Yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti. Tú peleas por mí, esperas estar en ti. Tú peleas por ti, esperas estar en ti. Aunque los vientos soplen fuerte, yo confiado estaré. Tú eres el centro, y aunque se levante el mar, confiado estaré. Yo confiaré, yo confiaré, confiado estaré. Leo Soriano, Leo, buenas noches, bienvenido por primera vez a Puerto Rico, Gana. Muchas gracias, de verdad que estoy contento de estar aquí con ustedes. Usted vive en Miami. Así es. Y de nacionalidad. Hondureño. Hondureña. Muy bien. Leo, te damos la bienvenida para contarte por qué estás aquí. Nosotros en Puerto Rico, Gana, decidimos, luego que empezó esto de la pandemia, que además de ser un programa de juegos y de entretenimiento y de baile, nosotros decidimos que íbamos a sacar un segmento para las personas que están en su casa, que necesitan más que nunca hoy ese regocijo con Papá Dios, esa palabra. Y por eso tú estás aquí. Bienvenido a Puerto Rico. Muchas gracias. De verdad, para mí es un honor de poder compartir y poder compartir estas canciones con un mensaje positivo. Claro que sí. La canción es nueva, tu tema nuevo, y se llama... Confiado estaré junto a Jazz Torres. Muy bien. ¿Quién la escribió? La escribí yo. Muy bien, perfecto. ¿Y fue con Jazz? Con Jazz Torres, que ya vive aquí en Puerto Rico también. Sí, Jazz. Muy bien. Claro que sí. ¿Dónde te podemos conseguir en las redes sociales? Pueden buscarme como Leo Soriano Oficial, ya sea Instagram, Twitter o Facebook o mi canal de YouTube, que ya está disponible el video. Pueden pasar por ahí y pueden buscarme. Leo, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy bien. Y seguimos jugando y pasándola súper bien, señoras y señores. Nos vamos con Rooms to Go, Jedy Herrera. Los número uno en muebles y en cero y nuestros amigos de Rooms to Go. Tengo la primera participante. Michelle, buena noche. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, gracias. Michelle, ¿de qué pueblo vienes? Barceloneta. De Barceloneta. Yo tengo, Michelle, 200 dólares en la llave de Rooms to Go. Llévate los 200 dólares hoy para Barceloneta para que vayas a la outlet allí mañana. ¿Qué tú crees? Michelle, hay 20 llaves. De la 1 a la 20. ¿Qué número es la que abre la puerta, mi amor? Voy a intentar la 14. La 14. Dale con la 14. Dale con la 14. El confeti está ready por ahí. Vamos con la 14. Oh, el si se va de shopping. Vamos a ver el si se va de shopping. Ay, ay, ay. Muy bien. Vamos a ver. Y, y. La 14. No, no pudo ser. Gracias, mi amiga. Pero me dicen que Taina está por ahí. Venga por ahí, Taina. Taina, buenas noches. Taina, vaya el micrófono por ahí, mi amor. Buenas noches. Taina, bienvenida a Puerto Rico, Gana. ¿De qué pueblo vienes? San Juan. De San Juan. Bien, Taina, tengo 200 dólares para ti. ¿Con quién andas hoy? Con mi hija. ¿Cómo se llama ella? Tayzara. Tayzara. Tayzara, saludo. Hola, bebé. Saludo. ¿Cómo estás, Tayzara? Bien. ¿Y cuántos años tú tienes? Diez. Diez añitos. ¿Y estás cogiendo clases por, por, por internet? Sí. Muy bien. ¿Y te gusta por internet o te gusta mejor estar en la escuela? En la escuela. En la escuela, ¿verdad? ¿Estás un poquito aburrida ya? Sí. Muy bien, me imagino. Muy bien. Así está Julián. Bueno, mi amor, ¿en qué, cuál número es el que abre la puerta de Rumsu Go? ¿Qué número? La 10. La 10. Vamos con la 10. Vamos con la 10. Vamos con la 10. Vamos a ver. El confeito está listo, señores, señores. En su casa jueguen. ¿Qué número es la que abre? Adivine hoy. ¿Qué número es? Y no es la 10. No pudo ser. Gracias, mi amor. Oye, me sigue la venta del 30 aniversario de Rumsu Go. Busca nuestro shopper con ofertas en financiamiento de 50 meses sin intereses hasta mayo del 2025. Y con cómodas mensualidades desde 14 pesos en compras de 599 en adelante. Amuelo a la habitación que quieras con los grandes ahorros en toda la mercancía. Mira, salas, comedores, juegos de cuarto y muebles de patio. Celebra con las grandes ofertas de aniversario de Rumsu Go, válidas hasta el 15 de marzo. Rumsu Go, no hay nadie en Puerto Rico que tenga más variedad de muebles en su tienda que Rumsu Go. ¿Usted no ha ido? Pase por allá para que usted vea belleza, preciosidades. Espectacular. Bueno, tengo por ahí a Adaliz. Adaliz, buenas noches. Buenas noches. Adaliz, bienvenida. ¿Con quién andas hoy? Con mi hijo Adán. Adán. Buenas noches, papá. ¿Estás bien? Sí. Ahí está. Adán, ¿cuántos años tú tienes? 12. 12. Muy bien. Adaliz, ¿qué número abre la llave de la puerta? La 17. Vamos con la 17. Vamos, Adán. Vamos arriba. El confeti está listo. Vamos arriba. Será. Vamos allá. La 17. 17. Vamos con la 17. Vámonos, vámonos. Viene. Y, y, no. Gracias a Adaliz por haber participado. Me dicen que venga José al micrófono. José, buenas noches. José, bienvenido a Puerto Rico Gana. Ahí 200 dólares. Bueno. José, ¿cómo estás, papá? Saludos, buenas noches. José, ¿y ustedes? ¿De qué pueblo nos visitas? De aquí, de San Juan. José, llévate esos 200 dólares. ¿Qué número es, papá? La 16. 16. Dale con la 16. Vamos, José. Dale con la 16, José. Ay, José. Dale con la 16. Ay, 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 ay. 200 dólares. The room to go. Y, y, y. No, 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 no pudo ser. Gracias, mi amigo. Me queda por ahí. Fraydel, Fraydel, vaya al micrófono, por favor. ¿Qué número será hoy en su casa? ¿Qué número es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la que abre la puerta? Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre? Fraybel. Ah, Fraybel. Fraybel, bienvenida. ¿De qué pueblo eres? Fajardo. De Fajardo. Buen pueblo. Fraybel, ¿cuál es el número para que tú lo lleves para allá, para Fajardo? La 15. La 15. Dale con la 15. Viene. El confeti está listo. Vamos a ver si mi amiga se lo lleva. Para los claros. Y, y. No. Oh, y. No es la 15. Me queda por ahí Jonathan. Jonathan, vaya al micrófono, por favor. Jonathan, ya se fueron un montón de llaves. Jonathan, escúchame. Se han ido ya un montón de llaves. Las posibilidades son más para que te las lleves tú, mi pana. ¿Usted viene de qué pueblo, Jonathan? Buenas noches, de Tua Baja. De Tua Baja. Jonathan, ¿qué número abre la puerta? ¿Qué número es? Ay, ay, ay. La 8. Dale con la 8. Viene, dale con la 8. Dale, Jonathan, abre la 8. Dijo la 8. El confeti está listo. Dijo la 8. Ay, Jonathan. Para Tua Baja. Oh, oh, oh. Ay, ay, ay. Lo veo seguro. Y. Ay, y. Y. No, no pudo ser. ¿Cuál era su deli? Era la 5. Mira para allá. Abre ahí la 5, Pepe. Abre la 5 ahí, mira. Significa que mañana hay 400 dólares. 400 dólares. Era la 5 hoy. Mire, mis amigos. Viene el talent show de famoso. En breve. Esto se pone bueno. Quédate ahí que estamos en vivo. 6.49. Y viene Tatín por ahí también. Esto se pone bueno. No. No te lo pierdan. Ya regresamos. Soy décima y soy pueblo. ¡Váyalo, Mari!